Hermanas, nos toca hacer los huevos de Pascua, es la primera vez que los hago y pues nada, con un cuchillito le fui rompiendo para sacar toda la parte del huevo, después los lavas, los pones a secar y ya tienes los huevos listos. Encontré estas calcomanías para taparlas porque me pidieron que fueran chocolates, entonces pues está bastante grandecito el agujerito, ¿va? Miren, quedó súper bonito, ahí están todos. Y la neta es que yo les dije que hicieran lo que quisieran, entonces pues les puse este plástico para proteger todo. Y por favor, ignoren la sonrisa de mis hijos, más falsa que el amor que te tiene tu suegra. ¡Ámonos! Y pues nada, chicas, la neta me hicieron un desmadre, ¿cómo no? Vean nomás cómo quedó todo. Dimos de baja dos plumones y una silla, pero bueno. Ahora, la neta, en mi recomendación, yo terminé haciendo los huevos, así que mejor ustedes háganlos, no les den esa tarea a sus hijos, por el amor de Dios, porque nomás salen enojados, les pintan todo y los acaban haciendo ustedes. Yo nomás les dejo ese dato, ¿vea? Ese sí me gustó mucho, el del arcoíris lo pintó mi niño y se me hizo algo así bien bonito, pero miren, aquí hubo de todo. Así que, pues nomás les platico mi día. Bye. ¡Hermen!